Música Sabes lo que va a ser mi amor Sabes lo que va a ser mi amor Bailamos en nada Que pasa, pasa, mira Que pasa, pasa, mira Que la noche sienta de hoy Bailamos en nada Que pasa, pasa, mira Que pasa, pasa, mira Que la noche sienta de hoy Bailamos en nada Que la noche sienta de hoy Bailamos en nada Que la noche sienta de hoy Bailamos en nada Bailamos en nada Sabes lo que va a ser mi amor Sabes lo que va a ser mi amor Sabes lo que va a ser mi amor Bailamos en nada